El IBEX 35 ha subido un 0,36% en la sesión hasta los 10.991 puntos después de que Wall Street cerrase el lunes con pérdidas moderadas. Los valores más alcistas dentro del selectivo han sido IAG, MAFRE y Telefónica y también ha destacado el buen comportamiento de Santander que ha recibido una mejora de recomendación de Barclays y Grifols. De esta manera se mantiene la tendencia alcista que ha llevado al índice a revalorizarse cerca del 10% en el mes de marzo impulsado por las fuertes ganancias del sector bancario y de otros grandes valores como Inditex y Telefónica. La operadora española ha sido protagonista ya que la SEPI anunció este lunes con el mercado ya cerrado que había comprado el 3% del capital dentro de su objetivo declarado de alcanzar el 10% y convertirse en el principal accionista junto a la operadora saudí STC.